Sin documentos y sin barreras, eso es lo que Gloria Itzel Montiel ha demostrado al convertirse en la primera beneficiaria del programa DACA en obtener un doctorado de la Universidad de Claremont en California. El enfoque de mi tesis que fue estudiantes como yo que han cursado las universidades más prestigiosas de este país y hay mucho que podemos aprender de qué tan fuertes ellos han sido en navegar sus propios caminos, pero también abrir el camino para otros. Recibió DACA en el 2013, pero ella ya se había graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard y por si fuera poco, también se tituló con una maestría, todo sin documentos legales. Yo espero que mi historia sea un poquito de esperanza en estos momentos que mucha gente tiene miedo, pero también es una muestra de verdad de lo que se puede lograr. El camino no fue nada fácil, en una ocasión sufrió un ataque de nervios. Estuve en el hospital y en emergencias, urgencias, más de 14 veces también, me desmayé varias veces. Los obstáculos no derrotaron a esta mujer vencedora, quien a los 8 años emigró de Guerrero, México, con sus padres a la ciudad de Santa Ana, la cual es mayormente latina y de bajos ingresos. Hoy ella está dejando un legado en esa comunidad a través de la creación de varios programas educativos. Existen las oportunidades y si no, tenemos nosotros la oportunidad de seguir creándolas para todos. Si no hay nadie que se mira como yo, del mismo color de piel o de los mismos, de bajos ingresos o así, por qué y cómo yo puedo ayudar para que más como yo sigan veniendo aquí donde, o atravesando esos caminos que yo he atravesado. Aún con todos sus logros, Gloria dice que su trabajo no ha terminado. Ahora su meta es que más universidades públicas y privadas diseñen programas de estudios superiores para estudiantes indocumentados. En Santa Ana, Dulce Castellanos, Univisión.